¡Suscríbete al canal! 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 adelantó en el marcador y posteriormente en un contragolpe Ismael Sosa puso el segundo y definitivo para los dirigidos por Guillermo Vázquez. Los universitarios son líderes del grupo 7 con seis unidades, producto de dos victorias. El segundo lugar es Emelec de Ecuador con tres unidades y el siguiente partido será contra el Deportivo Táchira. Por su parte, los Diablos de Toluca enfrentaron a San Lorenzo de Almagro y lograron un empate en tierras argentinas. El casaca 11, Carlos Esquivel con tiro cruzado puso los cartones definitivos. Los dirigidos por José Saturnino Cardoso lideran al grupo 6 con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate. El siguiente rival será la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Y tarán! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Venga! Vean nada más chicos los aplausos con los que los recibimos aquí en MBM Deportes, para que vean pues, que tenemos público en vivo señoras y señores. ¡Gracias! ¡Gracias! Alejandro Chávez y Kevin Zarate, dos jugadores de Chapulineros de Oaxaca, aunque a mí me dicen que por ahí a Kevin como le apodan a Chávez. Este no, no lo recuerdo, eh. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, suéltala! ¡Suéltala! ¡No pasa nada! Kevin. ¡No, te quiero saber! ¡No, te quiero saber! ¿No, por ahí? No, no. No, es que se siente muy guapo. ¡Ah! ¡Está peinando! ¡Hoy sí es cierto! ¡Bienvenidos a este su programa! ¡Bienvenido a ser! ¡Chapus y Tigrillos! ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han visto el equipo, sobre todo? Digo, esta semana ha sido diferente porque, como saben, el domingo no pudimos jugar por el otro equipo que no asistió al encuentro. ¡Es cierto! Y entonces, pues, son tres puntos, no, bueno, así que los tomamos, no los dejamos pasar y preparando esta semana para enfrentar a pioneros que están a dos puntos de nosotros y ganándoles los pasamos y colocamos en buena posición. ¡Increíble! O sea, qué mala onda, digo, de que no se haya presentado el equipo, se imagino que va a haber una sanción por la Federación Mexicana de Fútbol, como tal cual, al no presentarse, ustedes ya listos para con la mentalidad del cien y todo, y resulta ser que nada más no llega, pero bueno, esos tres puntos nadie se los quita. ¡Bienvenido sean! Sí, es que se estaba manejando una sanción de alrededor de doscientos mil pesos por ahí para el Club de Petroleros de Veracruz, uno de los clubes que ha tenido muchos problemas desde la temporada pasada. Y sí, hoy platicando con el Capi Ayala es lo que nos decía, pues nada más ellos están esperando a que ya aparezcan los puntos en lo que es la página de la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, en la segunda división, porque todavía no aparece ese partido jugado para Chapulineros, y es el único, bueno, junto con Petroleros, que aparece con siete juegos jugados, todos los demás ya con ocho, pero ya están tres puntos más. Pero bueno, de todas formas, aunque ya tienen estos tres puntos sin haberlos jugado, ustedes iban con toda la intención de hacerlo, ¿no? ¿Qué sintieron cuando les dijeron, qué crees, que ya no se va a jugar? No, pues, al principio molestia, ¿no? Porque... Sí, oye, no inventes. No, sí, sí, sí. ¿Te preparaste? Sí, no, pues uno entrena para, trabaja para encargar el partido del fin de semana, y pues... Ah, aparte van calientitos para jugar. Sí, aparte uno espera el fin de semana para poder jugar y que te digan, no, pues no se presente el otro equipo. Aunque obtengas estos tres puntos, pero de todas formas lo que todos los jugadores quieren. No saben igual. Exacto. No saben igual. No saben igual, exacto, pero como quieras, íbamos con la convicción de que íbamos a ganar ese partido igual que todos. Excelente, muy bien, chicos. Pues es que en todos los deportes, ¿no? Uno cuando va... Se prepara durante la semana. En todos, claro, es correcto. Para demostrarlo en el juego ya. Pero bueno, esperemos que esto sirva también para que ahora vengan otro buen partido, o bueno, otro buen papel en Huizquilucan. Vuelven a recibir este fin de semana, son dos partidos como local, entre comillas, porque no están en su cancha. Pero, bueno, ¿esto cómo lo van a recibir ahora con pioneros de Cancún? Digo, esta semana ha sido diferente. La verdad es que estamos conscientes de lo que nos estamos jugando con este partido. Sacando la victoria, llegamos a una buena posición. Entonces, vi a mis compañeros muy bien. Se ha trabajado totalmente con otra mentalidad. Directos buscando el triunfo para el domingo. Y pues creo que Huizquilucan nos está sentando bien. Digo, llegamos un día antes, descansamos bien. Y la verdad es que vamos a sacar el triunfo el domingo. Esa es la mentalidad. De lo que se trata, ¿no? Digo, al final de cuentas, demasiado descanso, digo, el no haber jugado este fin de semana, también puede como que afectar, entre comillas, un poco, pero digo, están entrenando constantemente, todos los días. ¿Y cómo se han sentido ahorita entrenando precisamente allá por esos rumbos? O antes de jugar, pues estar en un clima totalmente diferente al que tenemos aquí en el estado de Oaxaca. No, pues es un clima distinto, así es mucho más frío que el de aquí de Oaxaca, pero pues la mayoría de los jugadores no, o sea, se ha adaptado rápido al clima y afortunadamente no se ha visto que nos afecte, no digo ni poco, porque no se ha visto ni lo mínimo, o sea, nos ha venido bien el clima. Oye, ahora que no han estado aquí en casa jugando, los resultados se han dado... Óptimos. Pero pues ya les trajimos la lluvia, les trajimos para que cuando entren aquí en Oaxaca... Oye, ¿por qué se ríen tan sospechosamente? Quiero saber qué onda con esas risas. No, no, no. Primero el apodo que no nos dijeron, y ahora esto. No, no. Ya lo sabía, hermano, no se la quiere soltar. No, no, para nada. Y además está hasta lejos de ti. Ay, claro que no. No es cierto. Rápidamente, si es que tienen automóvil todos los invitados, bueno, Naye y Pablo y aquí su servidor constantemente, bueno, este mes de febrero y marzo, muchas gracias a nuestros patrocinadores, Midas tiene una promoción, la afinación para tu auto. Si tu vehículo es un Atos Matiz con motor de 1.0 o 1.0 litros, modelo 2002 al 2010, entonces por tan solo 1.299 pesos, cambiamos tu aceite y filtro, reemplazamos filtro de aceite de gasolina y bujías. Además, limpiamos inyectores de cuerpo de aceleración, realizamos una inspección general a tu vehículo y para finalizar se hace un lavado a la carrocería ya aspirado. Recuerda, nosotros vamos por tu auto. Si prefieres dejarlo, con nosotros te llevamos a donde tú tengas que ir. Midas honestamente, los expertos en autos. Así es, Gus, y fíjate que también nuestros amigos de SR Fotografía y Cinema nos traen una gran promoción durante todo este mes. Llévate el 20% de descuento si apartas tu fecha de cualquier evento que tengas se acerque o visítalos también en Independencia 1624 en el centro o también puedes hablar para cualquier información al 1-3274-22 o al 951-234-5780. Si tú mencionas que escuchaste esta promoción en MBM Deportes, te llevas este 20% de descuento. Vive tus sueños, ellos capturan el momento. ¿Pero qué les parece, chicos, si nos vamos a un corte? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, vámonos, vámonos, recio. Vamos a un corte y continuamos. Esto es MBM Deportes. MBM Deportes.